En Adrenalina Sports Network, te daremos un gran recorrido. Para comenzar, disfruta de las temporadas grandes de las corridas de toros en la Plaza México. Derechazos, excelente factura, por parte del Juli. Después, siente la adrenalina de la fortaleza física de los concursantes en Reto Cuatro Elementos, tercera temporada. Has demostrado ser un guerrero en cada competencia. Seguimos con Cloroformo, la serie catalogada como una de las mejores hechas en México. Es justo que te aparezcas nada más cuando tú quieres. ¿No vas a venir? Continuamos con lo mejor de las artes marciales mixtas de la MMA, en Lux. ¡Vaya trabajo por fuerte de Ronnie Jason Mariano! Y para finalizar, lo mejor del automovilismo presentado con un estilo único en La Guarida del Monstruo. Detona. Disfrútalo por Adrenalina Sports Network.